Sí, sí, con eso de cerca de las 12 de la noche, han disparado a mi ventana, en una ventana dos disparos y en la ventana que yo dermo un disparo. ¿Eso es su propiedad, señor? Sí, justamente en mi casa. ¿Dónde quedó ubicada? En la carencia, en la Esperanza Baja. ¿Y no ha resultado felizmente herido ninguna persona? No, 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 menos mal que no, a esa hora uno está durmiendo. Bueno, yo estaba todavía viendo noticias y en ese momento pues sonó horrible, ¿no?, los disparos. ¿Cuántos disparos pudo escuchar usted? Bueno, no, en mi ventana son, como le digo, vuelvo a reiterar, son tres disparos, ¿no? Dos en una ventana y en la otra ventana. ¿Antelio no hubieras tenido alguna excusa de amenaza o algo? No, 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 nunca, más bien dejaron este papelito, este es un papelito. ¿Un escrito? Sí, un escrito, ¿no? En el cual señalan pues de que, bueno, diciendo una lisura, déjate de joder, esta es una sola advertencia, la próxima se va hacia tu familia y no intentes jugar con nosotros. ¿Qué sospechas tú? ¿De parte de quién viene esta amenaza, Sabino? ¿Qué sospecha viene, Sabino? Sabemos que tú has sido de regidor, estás ligado al transporte, ¿hay alguna sospecha, Sabino? ¿Temes por tu familia? ¿Vives con tu familia en tu casa? Sí, así es, este... Ahora, ¿este manuscrito lo encontraste luego del atentado que sucedió? Sí, 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 al siguiente día encontré este papelito. ¿Ya? ¿Qué sospechas, Sabino? ¿De quién crees que vengan estas amenazas? Bueno, lo que hizo acá fue la familia. ¿Tú no tienes enemigos? ¿No? ¿Y por qué, bueno? ¿Tú nunca has tenido enemigos, nada parecido, Sabino? No, 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 lo que sí, este, un día vino un familiar, porque es esposa de mi sobrino, bueno, me preguntó sobre una otra violación. Yo le dije, pues, de que aquel que viola, ¿no?, este, siempre, si es culpable tiene que pagar, ¿no? De repente por ello se siente apretado mal y digo eso, ¿no?, porque en otras opiniones, como siempre doy de transporte, doy sobre las vías y de repente, no creo, ¿no?, porque también, este, un día fue intervenido un amigo que tenía su categoría 3B y, este, según dice el efectivo policial, se molestó con él, porque yo no sé quién es Barbosa para que se mete en esto, si él no lo sabe, pero hay un nuevo reglamento de licencia de conducir, aquel que tiene la 3B, de un, es que antes, con una 3B, es decir, solamente podía manejar camiones, no podía manejar todo vehículo menor, ni comis, nada, ¿no? Hoy en día, con este nuevo reglamento, sí puede manejar, este, cualquier tipo de vehículo, ¿no?, menos lo que corresponde a la 3C, de la 3B para abajo, ¿no? No, 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 no tengo otra cosa que haya dicho, ¿no? De todas maneras, pues, es una amenaza, ¿no? Un atentado que ha sufrido. Así es, así es. ¿Cuál es la respuesta que habrán? Espera de la policía. Espera de la división policial. Bueno, ojalá, pues, ahí está la comisaría del puesto de auxilio rápido de la carencia, este, no sé si ellos habrán escuchado los disparos, ¿no?, porque de la carencia la comisaría está cerca, pero bueno, seguramente de repente hay en un estado, no ha estado circulando, pero, este, ha sido horrible, ¿no? ¿No cuentas con cámaras de seguridad o alguna vivienda aledaña, por ahí? No, juntas vecinales, no, pero, este... ¿Cámara de seguridad, por ahí de repente, alguna vivienda aledaña? Sí, ahí contamos, o sea, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Gracias. Gracias.